Ay, 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 chiquitita Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma ¿Pero qué puedo hacer? Ahora recujo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se desobra que tu alma es buena Por no hacerme llorar Podrías quedarte sin abrir salas Que en tus alas se ven Y ahora quieres volver Y aquí se termina Aquí se termina ese amor limosnero Me voy de tu vida ¿Por qué te quiero? Te doy la libertad de que vueles en voz De tu felicidad ¡Ay! ¡Ay! No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Es que me falta el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me caso de hacer nada ¡Ay! 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 La magistral de ¡Ay! 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 Me preguntaron de la tierra en que nací Soy de guerrero, con orgullo respondí Soy un que viento decía de ser matón Por lo que se hizo necesaria esta canción Guerrero es cajita pinta de nul y dalá Es una de plata que colga dentes pesados Valiente y ranchero, jaboteando un toro bravo Todavía la acabo, sigue escuchando y sabrás Ay, mi bebé, tienes cuenta enamorada De mi tierra, la madre más a plegar Es un niño y con un sueño va a la escuela Y es bandera tricolor, callina iguana Es un paraíso si quieres vacacionar Es donde lleves un edito para amar La mejor ventana para mirar las estrellas Y tienes pleas, mil bellezas sin igual Es novela, magia y salida, mira no Ya que el bravo Nicolás es mi paisano Ya que ha sido, quisiera agradecer urgente Guerrero también es paz para mi gente Ay, mi hija y salida, mi hija y salida, mira no Mi hija y salida, mira no La gente que comentários sea